El consejero por Pataz, Luis Rodríguez, pidió que se intensifique la búsqueda a la profesora Norma Marrero Vera, quien es madre de la regidora provincial de Pataz. El vínculo o el vehículo en el que se transportaba cayó a la ribera de Esbio Mareño. Nuevamente el mal estado de la carretera de Pataz genera otro accidente de tránsito. El último que se registró ocurrió el miércoles a las 6 de la tarde. Un vehículo en el que se trasladaba la profesora Norma Marreros Vera, quien es madre de la regidora provincial de Pataz, Katherine Moreno Marreros, cayó al abismo. Un auto station se ha robado en la altura de las riberas del río Marañón, en las cuales ha tenido tres pasajeros. Uno de ellos es mi familiar, un primo cercano, de las cuales dos están heridos y han sido evacuados a los puestos de salud más cercanos. Y el tercero es una profesora que está no habido. El consejero regional de Pataz, Luis Rodríguez, pidió a las autoridades del gobierno regional de la libertad que la búsqueda se intensifique. El vehículo cayó en la ribera del río Marañón, en el sector mamaguaje, provincia de Pataz, en la Sierra de la Libertad. Se ha tratado de buscar dentro de los interiores del auto, dentro del agua, pero no se ha encontrado. Hasta el momento no se encuentra el cuerpo de la profesora. Y es por ello que yo he estado de toda la noche coordinando con la gerencia regional de defensa nacional, con el COER de acá de la región, la libertad, para que activen, ¿no? Más que todo la central de emergencia, si puedan más que todo brindar el apoyo. Lo que necesitamos ahora es un equipo de especialistas. Luis Rodríguez informó que las dos personas heridas se encuentran estables y en las próximas horas serían trasladadas hacia Trujillo. El funcionario lamentó que a la semana se registren hasta dos accidentes de tránsito en esta zona de Pataz, por lo que exhortó a las autoridades dar mantenimiento a esta carretera. Y el consejero por la provincia de Trujillo, Robert de la Cruz, indicó que este martes 10 de enero en sesión de Consejo Regional... ... ... ... ... ...